Ahora yo no estoy más que a vivir a un fruto, yo digo, ojo, mi amor, yo voy a parar de cabeza a un lazo, y no de aeróbico, pero de feo. Me dirás lo ridícula que me vería yo creyendo en una princesa. Y por supuesto lo del príncipe azul, ve yo que se iba a ver montado en un ring en vez de en un trono, y mira nada más. Tremenda noqueada, de un solo puñetazo derechito a la vida real. Una vida real que incluye detallazos, como que Robinson y yo ni hacíamos el amor, porque mi hija ahora le ha dado por no dormir sin boca. Y cuando por fin se duerme, estamos tan cansados que ni nos provoca. Y las poquitas veces que mi chamita no está, estamos demasiado entretenidos matándonos por el precio de la leche, como para verle el lado sexy al asunto. Y las poquitas veces que mi chamita no está, estamos demasiado entretenidos matándonos por el precio de la leche, como para verle el precio de la leche, como para verle el precio de la leche, como para verle el precio de la leche.